Ministro de Energía y Minas rechaza un tercer mandato consecutivo de Danilo Medina. El ministro de Energía y Minas, Tony Isaaconde, rechazó este domingo que se busque una modificación a la Constitución que permita la repostulación para un tercer mandato consecutivo del presidente Danilo Medina declarando, Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta, en un comunicado que llega a los medios a partir de su correo personal. El funcionario identificado con las causas de la sociedad civil hace un razonamiento sobre el daño que hace a la democracia, la institucionalidad y el daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina. Añade que esos logros hay que preservarlo, pero, para preservarlo, necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten independientemente de quien tenga el poder en un momento dado. A continuación el comunicado íntegro, he expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina. Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo. Que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión. En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin diatriba. Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos dioses que tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta. Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros.